Vale, pues buenas tardes a todos, soy Traction, estos días estamos muy muy religiosos por lo visto y vamos a ver la religión en Crusader Kings 3, que es un sistema muy 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 guapo. Ahora vamos a ver, antes de nada, empezar mencionándoos que Jerez Ferrum 4, la beta, se ha actualizado con modelos para Españita. Por fin han llegado tarde, pero han llegado, ya ahí los tenemos, modelos para los carlistas, para los camisas azules, para los republicanos, están súper súper chulos, y lo que no sé es si son gratis para todo el mundo, yo entiendo que pertenecen solo a los que tengan la resistance, como es lógico, y llevan los rifles alemanes, pero bueno, o sea, sin más, o sea, están ahí los modelos que están muy chulos, y ya están incluidos dentro del juego. Vamos ahora a hablar de la religión en Crusader Kings 3. En fin, es un poco complejo de primeras, pero enseguida lo vais a entender, que sepáis que lo que tenemos que entender inmediatamente por religión se va a llamar fe, porque hay tres jerarquías de religión. Está la fe, que es lo que profesan vuestros personajes, todos los personajes procesan una fe, esa fe pertenece a un grupo mayor que es la religión, ¿vale? Y esa religión pertenece a un grupo mayor que es la familia religiosa. Lo vais a entender ahora, es bastante simple, aunque ahora de primera sea un poco complicado, ¿vale? Por ejemplo, o sea, una fe puede ser la católica, la religión sería la religión cristiana, y el grupo familiar sería una fe abrahámica, ¿no? Una religión abrahámica, y así se van estructurando todos. Hay unas 99 fes, han dicho, insisto, fes, lo que procesan los personajes directamente, puede ser, pues, la ortodoxia, el apostolicismo, creo, no sé cómo sería exactamente, bueno, catolicismo, como hemos dicho, los magiares, etc. Perdón, los magiares no. O sea, por ejemplo, Theravada y Mahayana son fes bajo el budismo, ¿vale? O sea, que el budismo, por ejemplo, es una religión, y dentro de esa religión hay fe, es como la Mahayana y la Theravada, ¿vale? En fin, las religiones, pues, cambian bastantes, bastantes cosas, el cómo se enfoca un juego. Cada religión tiene bastantes cosas, ¿vale? Una religión determina, una religión, estamos hablando, por ejemplo, del cristianismo, del islamismo, ¿vale? No estamos hablando a nivel de fe, estamos hablando a nivel de religión. Estas religiones determinan varias cosas. ¿Qué rasgos de los personajes son virtudes y cuáles son pecados? ¿Vale? Determinan tres cada una, ¿vale? ¿A qué familia pertenecen? Pues, son abrahámicas, orientales o paganas. ¿Cuáles van a ser las doctrinas principales para sus fes? ¿Vale? Ahora hablaremos de esto más tarde. O sea, que determinan bastante cómo son las religiones y cuáles son los principios disponibles para sus fes, ¿vale? Todo esto son cosas, un poco, que determinan cómo van a ser las fes directamente. Recordad, insisto, que la fe es lo más importante, es lo que vamos a tener a nivel de todos los personajes. En fin, fes que conocemos. Por ejemplo, aquí salen varias fes dentro del cristianismo, ¿vale? Veis aquí que está marcada la casilla de solas, fes cristianas. Y salen catolicismo, la ortodoxia, coptos, nestorianismo, apostólicos, por ejemplo. Y los condados que lo siguen, qué nivel de fervor tienen, que el fervor creo que no lo han explicado, ¿vale? Y bueno, insistimos, la fe pertenece a una religión, la religión pertenece a una familia religiosa, ¿vale? Dicen que las familias van a ser algo más que simplemente grupos de religiones, pero veremos algo más de eso en el futuro, ¿vale? En plan, tiene que ver con la hostilidad de fe, supongo que tiene un poco que ver con la tolerancia. En plan, los católicos no van a ver del todo mal a los judíos, por ejemplo, pero sí que van a ver peor a los paganos, ¿no? Porque los paganos no van a ser de fe abrahámica. Es decir, que ven un poco mejor a los musulmanes y a los judíos, entiendo, que a otras religiones que pertenezcan a otro grupo religioso. Vamos con la anatomía de una fe, ¿vale? La fe se compone de varias cosas. En primer lugar son los principios. Los principios, cada fe va a tener tres, ¿vale? Estos principios, pues, determinan un poco cómo funciona una fe. Cada uno de estos principios añade un pecado y una virtud a tu religión, a tu fe, ¿vale? Por ejemplo, estamos viendo que los peregrinajes armados, pues, nos van a dar un pecado y nos van a dar una virtud. La comunión nos va a dar otro pecado y otra virtud. Y el monasticismo nos va a dar otro pecado y otra virtud. El resto de virtudes y pecados se obtienen de forma extra, por ejemplo, si nos lo da nuestra religión superior, nuestra, el cristianismo, ¿vale? Imaginemos que el cristianismo, solo por el hecho de que exista una religión cristiana, pues dicen, por ejemplo, que el ser avaricioso y el ser corrupto es un pecado y una virtud es, por ejemplo, ser gentil y ser bueno en diplomacia, por ejemplo, ¿no? Y los otros tres, los otros seis, los obtenemos directamente de los principios, que son estos, ¿no? Por ejemplo, pues eso. Pregnaje armado, la comunión y el monasticismo. Y aparte de que los principios nos den un pecado y una virtud para nuestra fe, nos van a dar también mecánicas propias para nuestra religión, para nuestro país, ¿vale? Por ejemplo, comunión, ¿no? Que es la que nos están dando aquí. Comunión nos da las siguientes mecánicas para todos aquellos que procesen esta fe. En este caso, es el catolicismo que está dentro de la religión cristiana, ¿vale? Pues comunión nos da lo siguiente. Los personajes pueden buscar indulgencias a su cabeza de fe para cambiar oro por piedad. El líder de la casa, el líder espiritual, perdón, puede excomunicar a otros personajes de esta misma fe, o sea, del catolicismo, ¿vale? Y bueno, lo que estábamos diciendo de las virtudes y de los pecados. El rasgo de comunión hace de la virtud, del rasgo honesto, perdón, el principio de comunión hace del rasgo honesto una virtud. Entonces, vamos a tener más opinión de los católicos y vamos a tener más piedad al mes si tenemos el rasgo honesto. En cambio, si somos indecentes, pues estamos teniendo un pecado de nuestra fe, que va a estar por aquí, no sé cuál de estos será. Entonces, tenemos menos opinión de los católicos y menos piedad mensual, ¿vale? Creo que sí he entendido bastante bien, ¿no? Estos tres principios, pues, dictaminan bastante cómo va a ser nuestra fe y que, por ejemplo, los de la ortodoxia serán distintos, los de los coptos serán distintos, los del nestorianismo serán distintos y así cada uno. Así hasta 99 fes totalmente jugables. 99 fes, pues que luego habrá, pues yo qué sé, 20 religiones y habrá 6 grupos religiosos, por ejemplo, para que os hagáis una idea de cómo va la jerarquía un poco. Creo que se esté entendiendo, espero que no sea demasiado lío. En fin, hay algunos principios que van a ser únicos de algunas fes, ¿vale? Por ejemplo, el catolicismo y la fe ortodoxa son los únicos que tienen acceso al principio de la comunión. Y es muy complicado que dos fes tengan la misma combinación de principios, ¿vale? O sea, que todas las fes deberían jugarse de forma muy diferente, dicen algunas, incluso de forma completamente diferente. Tenemos aquí otro principio que nos presentan, que son mentiras sagradas. Esperad un segundo. Perdón, ¿eh? Vale. Mentiras sagradas dicen que aquellos que sigan esta fe pueden completar... Consiguen piedad por completar complots de intriga y los que la siguen a la fe pueden estar más a favor de convertirse en agentes en los complots de otros personajes. O sea, que este principio está muy bien para aquellos que quieran hacer de la religión un apoyo a su carrera de intriga, ¿no? Bueno, hace de indecente una virtud, por ejemplo, aquí indecente era un pecado, aquí va a ser una virtud y nos va a dar más opinión de los que siguen la misma fe, y más piedad al mes, y de honesto, de ser sincero, perdón, hace un pecado, menos opinión de aquellos que la tengan, y menos piedad al mes si la tienes, ¿no? O sea, yo creo que se comprende bastante. Las doctrinas. Muy sencillito también que son las doctrinas. Las doctrinas, cada fe tiene 18, 18 doctrinas, que, bueno, pues pueden ser únicas de esa fe, pueden ser distintas, algunas pueden tener más, mínimo van a tener siempre 18, ¿vale? Estas doctrinas son un poco las leyes, ¿vale? Las leyes que provoca, o sea, que tienen esa fe. Estas leyes, pues van a ser distintas en cada fe, algunas pueden ser más o menos parecidas, pero van a dictar más o menos cómo deberían comportarse los personajes. No es nada escrito en piedra, pueden acabar cambiándose, pueden acabar reformándose, pueden ser cambiadas y todo esto, Pero bueno, para que os hagáis una idea, hay un montón, ¿no? Relativas al matrimonio. Tenemos, pues, cómo debe ser el matrimonio, si está disponible, el divorcio, qué hay que hacer con los bastardos, en este caso estamos viendo, por ejemplo, que hay que legitimarlos. ¿Qué pasa con los matrimonios consanguíneos? Doctrinas de crimen, ¿no? Pues, relaciones del mismo sexo, pues, en este caso estarían rehuidas, adulterio masculino estaría rehuido también, adulterio femenino es un crimen, asesinar a los de su misma familia es un crimen, si son de la familia cercana, por ejemplo, la brujería es un crimen, despidación es un crimen, ¿no? ¿No? Doctrinas del clero, pues, cuál es la función del clero, cuál debe ser el género de los clérigos, si está permitido el matrimonio de los clérigos y cómo deben ponerse estos mismos, pues, clérigos, ¿no? Si es para toda la vida, etcétera, ¿no? Pueden tener doctrinas especiales, aquí estaríamos viendo uno de las enseñanzas de Jesús, y abajo del todo vemos quién es el cabeza de la fe, si es que existe, ¿no? No necesariamente una fe va a tener un cabeza de la fe, en este caso estamos viendo al Papa Alejandro II, pues, podemos entender claramente que estamos viendo aquí las doctrinas de la religión, de la fe católica, por ejemplo, ¿no? Y obviamente, pues, es el papado y el cabeza de familia es el cabeza de la religión, de la fe, perdón, es espiritual. Por lo tanto, no ejerce realmente control directo sobre su población, ¿no? Como digo, hay 18 doctrinas, pues, se dividen en las principales, en las de matrimonio. Por cierto, no sé si... Las principales serían esta de aquí arriba, perdón, que no las he mencionado. Está dominado por los hombres, creen en la justicia, son teocráticos y son ecuménicos, ¿no? O sea, interesante, importante. Eso también determinará un poco cómo funciona. Dice que las doctrinas principales son las que afectan a la estructura de la religión, cómo funcionan en general. Matrimonio, pues, todo lo relativo al matrimonio, si están permitidas las concubinas, si podemos tener distintas esposas, si se permite el divorcio o no se permite el divorcio. Relativo al crimen, pues, un poco cubrir qué actos están bien vistos por la religión o cuáles no. No significa que si haces esos actos vayas directamente a la cárcel, pero puedes tener penalizadores de opinión con otras personas, ¿no? Y finalmente, las doctrinas del clérigo, pues, un poco cómo se comportan los sacerdotes y cuál es su principal lugar en la sociedad. Vamos a los sitios sagrados, pues, como podéis imaginar, existen sitios sagrados en el juego. Cada religión tiene los suyos y si esa religión controla sus sitios sagrados, pues, van a obtener bonuses para toda la región. En este caso, creo que estamos viendo el de la fe ortodoxa, porque, por ejemplo, parece que controlan Constantinopla y todos los ortodoxos obtienen el bonus de que los baseos directos tienen más opinión de ellos, solo porque los ortodoxos controlan Constantinopla. De conseguir Jerusalén, pues, conseguirían más piedad mensual y parece que más velocidad de conversión del condado, pero parece que está en manos de alguna fe islámica. Creo que va a ser directamente la islámica porque, aparentemente, esta luna va a ser... Esta luna azul, quiero decir que no es verde en este caso, va a ser, pues, la que represente al islam, ¿no? Parece en este juego, ¿no? Igualmente vemos que Roma no está capturado. En fin, lo bueno, además, es que muchos sitios sagrados van a ser sitios sagrados para distintas religiones, por lo cual va a ser un motivo de ir a la guerra entre religiones. O va a ser un motivo para que tu monarca diga, ostras, pues, me interesa un montón sacar esta piedad extra. Voy a tratar de conquistar Jerusalén, ¿no? Y, bueno, yo creo que eso es todo, más o menos, por este diario de desarrollo. Modabilidad es todo muy modeable, como siempre. Y aquí estamos viendo, pues, un poco las religiones que podemos ver un poco en la zona de Etiopía. Bueno, esto está más al norte, esto sería Egipto, realmente. Egipto y parte de Etiopía, si realmente, que están los coptos y tal. Una religión muy, muy interesante, ¿no? Una especie de... Bueno, una especie, ¿no? Es una religión realmente cristiana, pues, que está en medio de un montón de países con fe islámica muy potentes, ¿no? Así que ir sobrevivirá y suele ser un reto, al menos en el Crusader Kings 2. Así que, como dicen ahí, al menos ahora mismo, 99 Fs en Crusader Kings 3, que son totalmente jugables. Y que, bueno, eran más o menos el doble de las que había en CK2 tras... Una vez se había lanzado el Dragón de Hades, expansión, ¿no? En fin, opciones que existen ahora mismo, ¿no? Nos mencionan algunas, por ejemplo. Puedes jugar con los clásicos católicos. Puedes una de sus elegías, como los cátaros. Puedes jugar con una diferente rama del cristianismo, como la iglesia copta o la iglesia apostólica de Armenia. Puedes jugar con una rama muy rara del cristianismo, como los adamitas, que no los conozco, sinceramente. Puedes no ser solo sunni o chiíta, sino también puedes ser asari o maturdí, o como islamini o karmatiano. O sea, esto es interesante, porque claramente hay un montón de las posibilidades en el islam, por ejemplo. Puedes jugar con muchos movimientos judíos, como los karaitas o los rabanistas. Puedes jugar con una secta dualista, como el sabiyanismo o el maniqueo, o la fe maniquea. Puedes jugar con diferentes ramas del islam, como los paisana o los saxmita. E incluso hacer elecciones entre Tevarada, Mahayana o el budismo mahrayana, por ejemplo, ¿no? Puedes hacer seis diferentes escuelas del confucianismo, cada uno con sus distintas filosofías y objetivos. Puedes jugar con diferentes fes africanas paganas, como el animismo bori o algo de Senegambía. Sinceramente no sé traducirlo. Puedes jugar con los magiares o con los tengri, como los paganos de las estepas, para tener tus propias tradiciones especiales. Puedes jugar como paganos del Indo o del Tíbet, extendiéndote más allá de Bon y otras religiones culturales. Ahí se nota mucho la influencia del imperador también. Y finalmente puedes jugar con tus clásicas fes paganas favoritas, como los nórdicos, ¿no? Que ahora se van a llamar a Satru. Así que bastante, bastante chulo. En el siguiente diario vamos a ver la creación de fes personalizadas y la reforma pagana. O sea que muy, muy guapo. Sinceramente este es uno de los diarios de desarrollo que más me hippé en mucho tiempo, además. O sea, porque veníamos de ver algunos más que había que cogerlos con pinzas, pero la religión pinta sinceramente muy chula, tío. Sobre todo porque habilita el jugar con muchísimas religiones y fes que era imposible plantearse en el CK2. O al menos que hubiese la posibilidad de que fueran realmente distintas a lo que jugábamos normalmente, ¿no? Porque al final lo que podías cambiar de una religión a otra era poca cosa a nivel mecánico. Y esto sí que hay muchos cambios mecánicos y hay muchas posibilidades de que las partidas sean distintas. Y luego con todo lo de reformarlo, etcétera, pues creo que va a estar muy chulo. Nada más chicos, espero que os haya resultado de interés este vídeo. Y nos vemos en el próximo. Chao, chao. Chao. Chao.